pasión que es un libro basado en las visiones de luisa picarreta nos quedamos en la vigésimo segunda hora fue la última que vimos nos quedan a más la 23 y la 24 y terminamos eso lo vamos a hacer el día de hoy iniciamos pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a leer bueno vamos a ver la vigésimo tercera hora de las 3 a las 4 de la tarde en este punto ya Jesús murió sí entonces vamos a ver lo que es Jesús muerto es traspasado por la lanza y vemos la imagen del descendimiento de Jesús vamos a adelantar un poco o Jesús mío ya estás muerto y yo estando en tu corazón empiezo a gozar ya de los copiosos frutos de la redención los más incrédulos reverentes se doblegan ante ti golpeándose el pecho lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente lo hacen ahora ante tu cuerpo ya inerte la naturaleza se estremece el sol se eclipsa la tierra tiembla los elementos se conmueven y parece como si tomaran parte en tu dolorísima muerte los ángeles sobrecogidos de admiración y de amor descienden del cielo a millares te adoran y te rinden homenaje reconociéndote y confesándote verdadero Dios nuestro o Jesús mío también yo uno mis adoraciones a las suyas y te ofrezco mi gratitud y todo el amor de mi pobre corazón hago un paréntesis aquí para notar como esta partecita que acabamos de leer se parece mucho a lo que será el final de los tiempos el estremecimiento de la naturaleza el sol se eclipsa la tierra tiembla todo eso no además de pestes por ejemplo vienen bajan los ángeles también se parece mucho a ese final de los tiempos de hecho es como una pequeña prefigura esto que sucede aquí de lo que sucederá al final claro que con un juez Jesús glorioso seguimos dice pero veo que tu amor todavía no está contento y para darnos una señal más cierta de tu amor permites que un soldado se acerque a ti y que con una lanza te atraviese el corazón haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua que todavía quedaban en él o Jesús mío no pudieras permitir que esta lanza hiriera también mi corazón o si que esta lanza sea la que hiera mis deseos mis pensamientos los latidos de mi corazón y mi voluntad y que me dé tu voluntad tus pensamientos y toda tu vida de amor y de inmolación o corazón de mi Jesús herido por esta lanza a prepara un baño un refugio para todas las almas para todos los corazones un descanso para todos los atribulados de esta herida es de donde das a la luz a tu amada esposa la iglesia de ahí es de donde hace salir los sacramentos y la vida de las almas y yo junto con tu madre santísima cruelmente herida en su corazón quiero reparar por todas las ofensas recordemos que se le dijo a la virgen maría que una espada traspasaría su corazón aquí cuando es traspasado Jesús por la lanza la que siente el dolor es ella sobre todo dice quiero reparar por todas las ofensas los abusos y las profanaciones que se le hacen a tu santa iglesia y por los méritos de esta herida y de tu santísima madre y dulcísima madre nuestra te suplico que nos encierres a todos en tu amantísimo corazón y que protejas defiendas e ilumines a quienes rigen la iglesia o Jesús mío después de tu desgarradora y dolorosísima muerte yo ya no debería tener vida propia pero en tu corazón herido hallaré mi vida de manera que cualquier cosa que esté a punto de hacer la tomaré siempre de tu corazón divino no volveré a darle vida a mis pensamientos más si quisieran vida tomaré tus pensamientos mi voluntad no volverá a tener vida más si vida quisiera tomaré la vida de tu santísima voluntad mi amor no volverá a tener vida más si quisiera amar tomaré vida de tu amor o Jesús mío toda tu voluntad es mía esta es tu voluntad y esto es lo que yo quiero de hecho Luisa picarreta va a pasar en cama los últimos creo que 30 años de su vida no me acuerdo muy bien cuántos y solo se alimentaba de la santa eucaristía bueno vamos a seguir el desentimiento de la cruz Jesús mío nos has dado la última prueba de tu amor tu corazón traspasado ya no te queda nada más que hacer por nosotros y ahora ya se están preparando para bajarte de la cruz y yo después de haber depositado todo mi ser en ti salgo fuera y con tus amados discípulos quiero quitar los clavos de tus sacratísimos pies y de tus sagradas manos y mientras yo te desclavo tú clávame totalmente a ti Jesús mío apenas te bajan de la cruz la primera en recibirte en su regazo es tu madre dolorosa y tu cabeza traspasada reposa dulcemente en sus brazos qué doloroso ha de ser para una madre recibir a su hijo en tal situación tal condición de heridas destrozado el cuerpo no oh dulce madre no desdeñes mi compañía haz que también yo junto contigo pueda prestarle los últimos servicios a mi amado Jesús dulcísima madre mía es cierto que tú me superas en amor y en delicadeza al tocar a mi Jesús pero yo trataré de imitarte del mejor modo posible para complacer en todo a mi adorado Jesús por eso junto con tus manos pongo las mías y le extraigo todas las espinas que rodean su cabeza adorada con la intención de unir a tus profundas adoraciones las mías celestial madre mía ya tus manos llegan a los ojos de mi Jesús y se disponen a quitar la sangre coagulada de esos ojos que un día daban luz a todo el mundo y que ahora están oscurecidos y apagados oh madre me uno a ti besémoslos juntos y adorémoslos profundamente veo los oídos de Jesús llenos de sangre lacerados totalmente por las bofetadas y las espinas oh madre hagamos que nuestras adoraciones penetren en esos oídos que ya no oyen y que han sufrido tanto llamando a tantas almas obstinadas y sordas a las voces de la gracia oh dulce madre mía veo que estás empapada en lágrimas y llena de dolor al mirar el rostro adorable de Jesús uno mi dolor al tuyo y juntas limpiemosle el fango y los salivazos que lo han deformado tanto adoremos su rostro lleno de majestad divina que enamora cielos y tierra y que ahora ya no da ninguna señal de vida besemos juntas su boca dulce madre mía esa boca divina que con la suavidad de su palabra ha atraído a tantas almas a su corazón oh madre quiero besar con tu misma boca esos labios lívidos y ensangrentados y adorarlos profundamente oh dulce madre mía junto contigo quiero besar una y otra vez el cuerpo adorable de mi Jesús he hecho todo una llaga pongo mis manos junto a las tuyas para unir esos pedazos de carne que cuelgan de él y adorarlo profundamente junto contigo besemos oh madre esas manos creadoras que han obrado en nosotros tantos prodigios esas manos taladradas y desfiguradas ya frías y con la rigidez de la muerte oh dulce madre encerremos en estas sacrosantas heridas a toda clase de almas cuando Jesús resucite las hallará en sí mismo depositadas por ti y así no se perderá ninguna oh madre adoremos juntas esas profundas heridas en nombre de todos y junto con todos celestial madre mía veo que te acercas a besar los pies del pobre Jesús que desgarradoras heridas los clavos se han llevado parte de la carne y de la piel y el peso de su sacratísimo cuerpo los ha abierto horriblemente besémoslos juntos adorémoslos profundamente y encerremos en nuestras heridas los pasos de todos los pecadores para que cuando caminen sientan los pasos de Jesús que los sigue de cerca y así ya no se atrevan a seguir ofendiéndolo oh dulce madre veo que tu mirada se detiene en el corazón de tu adorado Jesús que es lo que haremos en este corazón tú me lo mostrarás oh madre y me sepultarás en él lo cerrarás con la piedra y lo sellarás y aquí dentro depositado en él mi corazón y mi vida me quedaré escondida por toda la eternidad oh madre dame tu amor para que ame a Jesús y dame tu dolor para interceder por todos y reparar cualquier ofensa en su corazón divino acuérdate oh madre que al sepultar a Jesús quiero que con tus mismas manos me sepultes también a mí para que después de haber sido sepultada con Jesús pueda resucitar con él y con todo lo que es suyo y ahora una palabra a ti oh dulce madre mía cuánto te compadezco con toda la fusión de mi pobre corazón quiero reunir todos los latidos de los corazones de las criaturas todos sus deseos y todas sus vidas y postrarlas ante ti en el acto más ferviente de compasión y de amor por ti te compadezco por el extremo dolor que has sufrido al ver a Jesús muerto coronado de espinas destrozado por los azotes y por los clavos por el dolor de ver esos ojos que ya no te miran esos oídos que ya no escuchan tu voz esa boca que ya no te habla esas manos que ya no te abrazan esos pies que nunca te dejaban y que hasta desde lejos seguían tus pasos quiero ofrecerte el corazón mismo de Jesús rebosante de amor para compadecerte como mereces y para darle un consuelo a tus amarguísimos dolores bueno vemos esta parte de la descendimiento de la cruz que habla luisa picarreta básicamente de maría y su dolor de hecho en el siguiente también va a hablar sobre todo de la santísima virgen maría y su dolor la cruz que digamos la cruz de dolor que va a carga de ella porque con ella ella no termina en el momento de la muerte su dolor sigue continúa por un tiempo más vamos a la vigésima cuarta hora la última ya de las 24 horas de la pasión de luisa picarreta de las 4 a las 5 de la tarde la sepultura de Jesús y la soledad de maría santísima y vemos a la virgen con su amado hijo dolorosa madre mía veo que ya te dispones a realizar tu último sacrificio tener que darle sepultura a tu hijo Jesús muerto y resignadísima a la voluntad del cielo lo acompaña si con tus mismas manos lo pones en el sepulcro y mientras compone sus miembros tratas de decirle por última vez adiós y de darle tu último beso mientras que por el dolor sientes que te arrancan el corazón del pecho el amor te clava sobre esos miembros y por la fuerza del amor y del dolor tu vida está por extinguirse junto con la de tu hijo Jesús ya muerto pobre de ti o madre mía que vas a hacer sin Jesús él es tu vida tu todo y sin embargo es la voluntad del eterno que así lo quiere tendrás que combatir con dos potencias insuperables el amor y la voluntad divina el amor que te tiene clavada de tal manera que no puedes separarte de él la voluntad divina se impone y te pide este sacrificio pobre de ti o madre cómo vas a hacer cuánto te compadezco a ángeles del cielo vengan a ayudarla a que se levante de encima de los miembros rígidos de Jesús pues de lo contrario morirá pero qué prodigio mientras parecía extinguida junto con Jesús oigo su voz temblorosa que interrumpida por el llanto dice hijo querido hijo mío este era el único consuelo que me quedaba y que hacía que mis penas se redujeran hasta la mitad de su peso tu santísima humanidad el poder desahogarme sobre estas llagas adorarlas y besarlas más ahora también esto se me quita porque la divina voluntad así lo quiere y yo me resigno pero sabes o hijo quiero y no puedo con sólo pensar que debo hacerlo se me van las fuerzas y la vida me abandona a hijo mío para poder tener la fuerza y la vida necesarias para hacer esta separación permíteme que me quede sepultada totalmente en ti y que para mí tome tu vida tus penas tus reparaciones y todo lo que tú eres solamente un intercambio entre tu vida y la mía puede darme la fuerza necesaria para cumplir el sacrificio de separarme de ti y con decisión afligida madre mía veo que de nuevo vuelves a recorrer todos los miembros de jesús y poniendo tu cabeza sobre la suya la besas y encierras tus pensamientos en la cabeza de jesús tomando para ti sus espinas sus afligidos y ofendidos pensamientos y todo lo que ha sufrido en su sacratísima cabeza o como quisiera reanimar la inteligencia de jesús con la tuya para poder darle vida por vida ya empiezas a sentir que vuelve la vida a ti hablando tomando en tu mente los pensamientos y las espinas de jesús dolorosa madre mía veo que ves a los ojos apagados de jesús y se me parte el corazón al pensar que jesús ya no te mira cuántas veces esos ojos divinos al mirarte te extasiaban y te resucitaban de muerte a vida pero ahora al ver que ya no te miran te sientes morir por eso veo que dejas tus ojos en los de jesús y tomas para ti los suyos sus lágrimas la amargura de esa mirada que ha sufrido tanto al ver las ofensas de las criaturas y al ver tantos insultos y desprecios pero veo traspasada madre mía que besa sus santísimos oídos y lo llamas y lo vuelves a llamar y le dices hijo mío pero puede ser posible que ya no me escuches tú que al más mínimo gesto mío siempre me escuchabas y ahora lloro y te llamo y ya no me escuchas el verdadero amor es el más cruel tirano tú eres para mí más que mi propia vida y ahora tendré que sobrevivir a tan grande dolor por eso o hijo dejo mis oídos en los tuyos y tomo para mí todo lo que han sufrido tus santísimos oídos el eco de todas las ofensas que resonaban en los tuyos sólo esto puede darme la vida tus penas y tus dolores y mientras dices esto es tan intenso el dolor la angustia de tu corazón que pierdes la voz y quedas petrificada pobre madre mía cuánto te compadezco cuántas muertes atroces estás sufriendo adolorida madre la voluntad divina se impone y te pone en movimiento miras el rostro santísimo de jesús lo besas y exclamas hijo adorado que desfigurado estás si el amor no me dijera que eres mi hijo mi vida mi todo no sabría cómo reconocerte a tal punto has quedado irreconocible tu belleza natural se ha transformado en deformidad tus mejillas coloradas ahora se ven pálidas la luz la gracia que radiaba tu hermoso rostro que mirarte y quedar en éxtasis era una misma cosa ha tomado la palidez de la muerte oh hijo amado hijo mío aquí estado has quedado reducido que labor tan terrible ha realizado el pecado en tus sacratísimos miembros o como tu inseparable madre quisiera devolverte tu belleza original quiero fundir mi rostro en el tuyo y tomar para mí el tuyo las bofetadas los salivazos los desprecios y todo lo que has sufrido en tu rostro santísimo a hijo mío si me quieres viva dame tus penas porque de lo contrario moriré y es tan grande tu dolor que te sofoca te corta la palabra y caes como muertas sobre el rostro de jesús pobre madre cuánto te compadezco ángeles míos vengan a sostener a mi madre su dolor es inmenso la inunda la sofoca y ya no le queda más vida ni fuerza pero la divina voluntad rompiendo estas olas le restituye la vida y llegas ya a su boca y al besarla sientes que se amargan tus labios por la amargura de la hiel que ha amargado tanto la boca de jesús y sollozando continuas hijo mío dile una última palabra a tu madre es posible que no vaya a volver a escuchar tu voz todas tus palabras que me dijiste cuando vivías como si fueran flechas y era en mi corazón de dolor y de amor y ahora al verte mudo estas flechas se ponen en movimiento en mi corazón lacerado dándome innumerables muertes y parece como si quisieran arrancarte una última palabra a viva fuerza pero no pudiendo obtenerla me desgarran y me dicen así que ya no lo vas a volver a escuchar no volverás a oír su dulce voz la melodía de su palabra creadora que por cada palabra que decía creaba un nuevo paraíso en ti a mi paraíso se acabó de ahora en adelante ya no tendré más que amarguras a hijo quiero darte mi lengua para animar la tuya dame todo lo que has sufrido en tu santísima boca la amargura de la hiel tu sed ardiente tus reparaciones y tus oraciones así sintiendo por medio de ellas tu voz mi dolor podrá ser más soportable y tu madre podrá seguir viviendo por medio de tus penas destrozada madre mía veo que te apresuras porque quienes están a tu alrededor quieren cerrar el sepulcro y casi volando pasas sobre las manos de jesús las tomas entre las tuyas las besas de las estrechas al corazón y dejando tus manos en las suyas tomas todos los dolores y las heridas que han traspasado aquellas manos santísimas y llegando a los pies de jesús al ver la cruel destrucción que los clavos han hecho en sus pies y mientras pones en ellos los tuyos tomas para ti sus llagas ofreciéndote tú a correr en lugar de jesús para ir en busca de todos los pecadores para arrancárselos al infierno angustiada madre mía ya te veo dar el último adiós al corazón traspasado de jesús y aquí te detienes es el último asalto que recibe tu corazón materno y sientes que la vehemencia del amor y del dolor te lo arranca del pecho y se te escapa por sí mismo para ir a encerrarse en el corazón sacratísimo de jesús y tú viéndote sin corazón te apresuras a tomar el suyo su amor rechazado por tantas criaturas tantos ardientísimos deseos suyos no realizados a causa de la ingratitud y los dolores y las heridas de aquel sagrado corazón que te tendrán crucificada durante toda tu vida al ver esa herida tan ancha la besas y tomas en tus labios su sangre y sintiendo ya en ti la vida de jesús sientes la fuerza necesaria para poder hacer esa amarga separación así que te lo abrazas y permites que la piedra sepulcral lo encierre dolorosa madre mía llorando te suplico que por ahora no permitas que nos quiten a jesús de nuestra mirada espera que primero me encierre en jesús para tomar su vida en mí si tú quieres la inmaculada la santa la llena de gracia no puedes vivir sin jesús mucho menos podré yo que soy la debilidad la miseria la llena de pecados como voy a poder vivir sin jesús a dolorosa madre mía no me dejes sola llévame contigo pero antes sepúltame totalmente en jesús vacíame de todo para que puedas poner totalmente a jesús en mí así como lo has puesto en ti comienza conmigo a cumplir el oficio de madre que jesús te dio estando en la cruz y abriendo mi extrema pobreza una brecha en tu corazón materno enciérrame totalmente en jesús con tus propias manos maternas encierra los pensamientos de jesús en mi mente para que no entre en mí ningún otro pensamiento encierra los ojos de jesús en los míos para que jamás pueda escapar de mi mirada pon sus oídos en los míos para que siempre lo escuche y cumpla en todo su santísima voluntad pon su rostro en el mío para que contemplando ese rostro tan desfigurado por amor a mí lo ame lo compadezca y lo repare pon su lengua en la mía para que hable ore y enseñe sólo con la lengua de jesús con sus manos en las mías para que cada movimiento que yo haga y cada obra que realice tome vida de las obras y de los movimientos de jesús con sus pies en los míos para que cada paso que yo dé sea vida salvación fuerza y celo para las demás criaturas y ahora afligida madre mía permíteme que bese su corazón y que beba de su preciosísima sangre y encerrando tú su corazón en el mío haz que yo pueda vivir de su amor de sus deseos y de sus penas y ahora toma la mano derecha de jesús ya rígida para que me des su última bendición finalmente permites que la piedra cierre el sepulcro y tú destrozada besas el sepulcro y llorando le das el último adiós y te alejas del sepulcro yo creo que esa sería la parte más difícil no ver cómo se cierra el sepulcro y la madre lo tiene que dejar ahí como que la última despedida ya llegamos casi al final y viene esta parte de la que nos habla luisa picarreta la soledad de maría santísima ya no está después de 33 años compartir con su hijo al que tanto amaba ahora se ha quedado sola que duro que doloroso y sin embargo ella acepta la voluntad del padre es tanto tu dolor que quedas petrificada y helada traspasada madre mía junto contigo doy el adiós a jesús y llorando quiero quiero compadecerte y hacerte compañía en tu amarga soledad quiero ponerme a tu lado para darte en cada suspiro de afán y de dolor una palabra de consuelo y darte una mirada de compasión recogeré también tus lágrimas y si veo que estás por desmayarte te sostendré con mis brazos pero veo que te ves obligada a regresar a jerusalén por el mismo camino por el que viniste apenas das unos pasos y te encuentras ante la cruz sobre la que jesús ha sufrido tanto hasta morir sobre ella y tú corres hacia ella la abrazas y viendo la bañada de sangre se renuevan en tu corazón uno por uno los dolores que jesús sufrió en ella y no pudiendo contener tu dolor entre sollozos exclamas o cruz como es que has sido tan cruel con mi hijo en nada lo has perdonado que mal te ha hecho ni siquiera a mí su dolorosa madre me permitiste que le diera al menos un sorbo de agua cuando la pedía si en cambio le diste hiel y vinagre a su boca ardiente de sed sentía que mi corazón traspasado se me derretía y hubiera querido darle a sus labios mi corazón derretido para calmar su sed pero tuve el dolor de verme rechazada o cruz cruel sí pero santa porque has quedado divinizada y santificada por el contacto de mi hijo esa crueldad que usaste con él transforma la incompasión hacia los miserables mortales y por las penas que él ha sufrido sobre ti impetra gracia y fortaleza a las almas que sufren para que ninguna se pierda a causa de las cruces y de las tribulaciones demasiado me cuestan las almas me cuestan la vida de un hijo de dios y yo cual corredentora y madre a ti te las confío o cruz y besándola y volviéndola a besar te alejas de ella pobre madre cuánto te compadezco a cada paso y encuentro surgen nuevos dolores que creciendo en intensidad y haciéndose cada vez más amargos como si fueran olas te inundan te ahogan y te sientes morir a cada instante das unos pasos más y llegas al sitio en donde esta mañana te encontraste con él bajo el enorme peso de la cruz agotado chorreando sangre y con la corona de espinas sobre la cabeza las cuales cada vez que la cruz golpeaba con la cabeza penetraban más y más dándole en cada golpe dolores de muerte las miradas de jesús cruzándose con las tuyas buscaban piedad pero los soldados para quitarles este consuelo a jesús y a ti empujaron a jesús haciendo que se cayera derramando así más sangre y ahora viendo la tierra empapada de su sangre te postras por tierra y mientras la besas te oigo decir ángeles míos vengan a hacerle guardia a esta sangre para que ninguna gota sea pisoteada y profanada madre dolorosa déjame que te dé la mano para ayudarte a que te levantes y sostenerte porque veo que estás agonizando en la sangre de jesús conforme caminas te encuentras con nuevos dolores por todos lados te tropiezas con las huellas de su sangre y recuerdas los dolores de jesús por eso apresuras tus pasos y te encierras en el cenáculo también yo me encierro en el cenáculo pero mi cenáculo es el corazón sacratísimo de jesús y desde dentro de su corazón quiero ir a tus rodillas maternas para hacerte compañía en esta hora de amarga soledad mi corazón no podría resistir si te dejara sola en tanto dolor desolada madre mía mira a tu pequeña hija soy demasiado pequeña y por mí sola no puedo ni quiero vivir por eso tómame sobre tus rodillas y estrechame entre tus brazos maternos sé mi madre porque tengo necesidad de quien me guíe me ayude y me sostenga mira mi miseria y derrama sobre mis llagas una lágrima tuya y cuando me veas distraída estrechame a tu corazón materno y dame de nuevo la vida de jesús pero mientras te pido esto me veo obligada a detenerme para poner atención a tus dolores tan amargos y siento que se me rompe el corazón al ver que al mover la cabeza sientes que las espinas que has tomado de jesús penetran más y más en ti junto con las punzadas de todos nuestros pecados de pensamiento y que penetrándote hasta en los ojos te hacen derramar lágrimas de sangre y mientras lloras teniendo en los ojos la mirada de jesús desfilan ante tu vista todas las ofensas de todas las criaturas o que amargura sientes que bien comprendes todo lo que jesús ha sufrido teniendo en ti sus mismas penas pero un dolor no espera al otro y poniendo atención en tus oídos te sientes ensordecer por el eco de las voces de las criaturas cada especie de voz de criatura penetra a través de tus oídos a tu corazón y te lo traspasan y repites una vez más hijo cuánto has sufrido desolada madre mía cuánto te compadezco déjame secar tu rostro bañado de lágrimas y sangre pero me siento retroceder al verlo amor atado irreconocible y pálido de una palidez mortal a comprendo son todos los malos tratos que jesús ha sufrido y que tú has tomado sobre ti los cuales te hacen sufrir tanto que al mover tus labios para orar o para emitir suspiros de tu ardiente pecho sientes tu aliento amarguísimo y tus labios consumidos por causa de la sed de jesús pobre de ti o madre cuánto te compadezco tus dolores crecen cada vez más mientras parece que se dan la mano unos a otros y tomando tus manos entre las mías veo que están traspasadas por los clavos es precisamente en ellas donde sientes el dolor de ver tantos homicidios traiciones y sacrilegios y todas las malas obras que hace que se repitan los golpes de martillo agrandando tus llagas y haciéndolas cada vez más crueles cuánto te compadezco tú eres la verdadera madre crucificada tanto que ni siquiera tus pies quedan sin clavos más aún no solamente sientes que te los clavan sino como que te los arrancan por tantos pasos cínicos y por las almas que se van al infierno tras las cuales tú corres para que no se precipiten en las llamas infernales pero eso todavía no es todo clavada madre mía todas tus penas haciéndose una sola hacen eco en tu corazón y te lo traspasan no con siete espadas sino con miles y miles de espadas y más todavía porque teniendo el corazón de jesús en ti el cual contiene todos los corazones y envuelve en su palpitar los latidos de cada uno de ellos ese pálpito divino conforme palpita va diciendo almas amor y tú del pálpito almas sientes que fluyen en tu pálpito todos los pecados sintiendo que te dan muerte mientras que en el pálpito amor te sientes dar vida de manera que te encuentras en acto continuo de morir y de vivir crucificada madre mía mirándote compadezco tus dolores son indescriptibles quisiera transformar todo mi ser en lengua en voz para compadecerte pero ante tantos dolores mis compasiones son nada por eso llamo a los ángeles a la sacrosanta trinidad y les ruego que pongan a tu alrededor sus armonías sus alegrías y sus bellezas para endulzar y compadecer tus intensos dolores para que te sostengan en sus brazos y te devuelvan todas tus penas convertidas en amor y ahora desolada madre te doy gracias en nombre de todos por todo lo que has sufrido y te ruego que por esa amarga soledad que has sufrido me vengas a asistir a la hora de mi muerte cuando mi pobre alma se encuentre sola y abandonada por todos en medio de mil ansias y temores ven tú entonces a devolverme la compañía que tantas veces te he hecho en vida ven a asistirme ponte a mi lado y ahuyenta al enemigo lava mi alma con tus lágrimas cúbreme con la sangre de jesús revísteme con sus méritos embelléceme con tus dolores y con todas las penas y las obras de jesús y en virtud de sus penas y de tus dolores haz que desaparezcan de mí todos mis pecados perdonándome totalmente y al expirar mi alma recíbeme entre tus brazos y poniéndome bajo tu manto ocúltame a la mirada del enemigo llévame volando al cielo y ponme en los brazos de jesús así que quedamos en este acuerdo no es así madre mía y ahora te ruego que les hagas la compañía que yo te he hecho hoy a todos los moribundos presentes sé madre de todos son los momentos extremos y les hacen falta grandes ayudas por eso no les niegues a nadie tu oficio materno por último una palabra más mientras te dejo te ruego que me encierres en el corazón sacratísimo de jesús y tú adolorida madre mía cuídame para que jesús no me tenga que expulsar de su corazón y para que yo ni siquiera queriéndolo pueda jamás volver a salir de él te beso tu mano materna y tú dame tu bendición que yo no sé latín pero bueno según encontré una pequeña traducción sería algo así como con su bendición bendita virgen maría los que sepan latín que me ayuden y ahorita que veíamos ya casi lo último me acordé de toda la gente que está muriendo en este momento quiero repetir esta parte dice y ahora te ruego que les hagas la compañía que yo te he hecho hoy a todos los moribundos presentes hay tanta gente muriendo en este momento tanta gente alejada incluso de dios que por este virus está muriendo sin tener la posibilidad de una última comunión de la confesión dice aquí se madre de todos son los momentos extremos y les hacen falta grandes ayudas esa es la situación por la que está pasando mucha gente en este momento por eso no le niegues a nadie tu oficio materno que por eso ella es nuestra madre pues qué les pareció las 24 horas de la pasión visiones de luisa picarreta sobre la pasión de jesucristo muy intenso su diálogo como ella intenta entrar en jesús y desde ahí ver todo lo que está sucediendo lo va narrando y va consolando el corazón de jesús aquí al final vemos también cómo va acompañando ahora a la santísima madre y también intenta consolarla pero al final las últimas páginas vemos sobre todo que ella busca el consuelo de la virgen maría les deseo que tengan una hermosa y bendecida semana santa que les lleve a un proceso de conversión de sanación del corazón para que todos nos acerquemos a jesús gracias por haberme acompañado por su paciencia y que dios me los bendiga nos vemos próximamente nos despedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adiós